Aquí hay minas gente, aquí hay minas, en esta casa hay minas eh, dos minas chache Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y como habéis visto al principio del vídeo estoy usando la ventaja de observador Que es una ventaja que te permite ver las claymots, los trophies, los c4s y demás a través de las paredes Y además puedes piratearlo y la verdad que me gusta bastante Y en esta partida me salva la vida, sobre todo al final Así que nada gente, os dejo con la partidita, espero que os guste y... let's get Gente por izquierda, expusión con el senso de puerta y la escopeta Yo no he cogido arma ¿Dónde vas? Aquí no hay nadie Tengo pantallita ¿Me marca nadie la pantallita? Tengo tarde que se me ha liado Por el oeste nadie Tú estabas solo este malo 50 metros Follow me, follow me Me tiro el silencio Aquí hay una armadita Estaba lejos eh A ver te digo algo 13 metros Uh, aquí a la derecha dos tíos, muy cerca Que hay aquí como el titán ¿Y el compi? Creo que está en el tejado Creo que está en el tejado Tejado que es 100% eh Ni puta idea tú Ni putísima de dónde ha ido Sí, se va con mongolo Pero no me marca nadie Vámonos a comprar chavos No me marca nadie eh ¿Qué me estoy pidiendo? ¿Cómo lo tengo que barricar? Tiene que estar aquí No me marca nadie, algo ¿Qué quieres que te diga, hijo? Te he jugado 8600 en la tienda Es que no me marca nadie, tío Me pillo Me pillo el cazador De la costo Deme mis armas No quiero Bueno, pues voy a pillar ¿Tiro la Uber? Ni Perry Mason ¿Nos separamos? Yo me voy a verde Yo voy a verde también Bueno, vamos a otro ¿Dónde quieres ir? Eh Pero bueno Vente, vente ¿Qué es va a alguien? Venga, tú No subes Claro, claro Eso no es verde Ya, ya Que es nuestro call Quería ir a verde Pero ha dicho Eh, a verde Bueno, pues ya Pues es mi marca Y mi call ¿Qué me estás contando? Bueno, nada De loco Algo, de loco Me voy a subir aquí arriba Sí, sí, sí ¿Dónde estaba? Veamos el bonti este, tío ¡Camello! En bomberos En bomberos En bomberos ¿No ha batido? ¿Otro sin chaleco? Voy a pushar, eh Ya te He batido otro Mátalo Allá van con el balón ¡Buah! Me ha pegado un muchacho Un muchacho de locos, tú Es en segunda, eh, esto Aturdidos Se ganan de revivir Vale, aguanta Ha batido uno Me curo ¡Toma, 13-4 por ahí! ¡Toma, 13-4 por ahí! Toma Curándole Aturdidos otra vez ¿Ha batido otra vez? Esa no me la esperaba, tú ¿Mortos aquí? Bueno, cheto Pero solo dos Solo dos Cierro puerta Chaleco Fíjate, cosita Chache Ahora mismo Vale, he intentado hacer la culebra Pero no me ha salido No, no, no llega, ¿no? A ver No Me compro un UV Tiro un UV Me compro otro UAV Y ya lo guardes ¿Y la gente? Vamos a por el bounty Es este tío ¿Todo es uno más cerca? Vamos al bounty No nos marca ni a mi abuela De locos ¿Dónde está la gente? Está en azul arriba En algo No lo localizo ¿Te costó mucho decir la J? ¡Asesino! ¿Te costó decir la J? ¡Ey! 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 ¡Policía! 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 ¿Cómo me acaba? ¡Se vea el piso de chache! ¡Ponte al lado de principal! ¡Ey! 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 ¡Toquí va! ¡Otra arriba! ¡Otra arriba! ¡Vaya pérris tú! ¿Quién queda? No sé ¿Hay chalecos aquí y cositas? ¿Queda alguien más? No sé 26 metros, ¿tú? Sí, 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 sí Pero... ¿Dónde? 21 metros, ¿arriba? ¿Tejado? No, yo vengo en el tejado, ¿eh? ¿Y aquí? ¿En banco? ¡Piro el coche, piro el coche, piro el coche! ¡Qué guarro, qué guarro! ¡Me quito el coche en la cara! ¿Veigo no utilizado? Está muy tocado A ver, sabón ¡Hostia! Hay gente allí en... ¡Buah! Le he visto no sé ni cómo ¿Tenemos un robot, amigo? ¿Dónde? ¿No está muerao? ¡Eh! ¿Dónde se va? No, no Me rayaría, ¿eh? Cheto, me podría rayar ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! Es que es el juego de verdad, tío ¡Eh! ¡Vámonos aquí, Cheto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh! ¡Hungura! ¡Van en coche, van en coche! ¿Quién? ¡Ah, pero yo decidí ir a morar! ¿Qué haces? ¡Yo les ha morado, hombre! ¡Han bajado! Estos son dos pasanes, tú ¿Para qué venimos aquí? Uno roto, uno abatido dentro de la casa Un coche a la derecha Abatido un coche Roto otro Otro abatido dentro de la casa Faltan dos Falta uno, creo Autorreces ¿Han preciado? ¿Queda? ¡Hostias! Que no tengo más cara tú Yo palmo, ¿eh? Me voy ya, por lo tanto Recójame, recójame Dale Más justo que un... De al culo, ¿eh? ¿Con qué? Un dedo al culo Justo, un dedo al culo Bueno, cada uno lo hace yo A ver, me diré que nos gusta Un dedo al culo Nos fuimos ¡Eee! 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 ¡Oye, oye, 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 no! ¡Ti! ¡Buah! 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 Esto es tú Se me ha escapado Eh, yo iría hacia morao, ¿eh? Yo hubiera morao Venga, vamos Piar las cositas en la tienda Piar las cositas en la tienda, ¿tú? ¡Galleta, metralleta! ¿Tenéis ahí otro goto? ¿Quieres pillarte algo, Galgo? Yo no, yo voy bien Dame tu dinero Pero no me pillo un aéreo Todo mi dinero Todo mi dinero ¡Vámonos! Yo me voy... Ah, perfecto ¡Volvemos para... ¡Volvemos para... ¡Volvemos para... ¡Volvemos para... ¡Volvemos para... ¡Volvemos! ¡Uf! ¡Lo he visto! ¿Cómo lo llevas, Cheto? ¡Volvemos para... ¡Volvemos para... ¡Había más gente, eh! Sí, 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 se lo digo yo Tiro guapo ¡What?! La puta F No lo entiendo ¡Vámonos, Chate! ¡Tengo miedo, vámonos! Sí, sí, yo igual ¿Pero ese tío qué quiere? ¿Pillar más todavía? Más al bonte, si quieres ¡Míralo! ¡Joder! Lo justo lo acabo de ver cruzar por allí, por la calle ¡Ahí, ahí, delante! Tengo dos balas, tiene caja de balas Vale, no había con 15 balas Bueno, tiene que ir a factor Ahí Igual... ¿Cuántas tenés este coche? Que tiene Trophy Yo creo que es en verde, en verde, ¿no? ¿Este Ramos? También me vale Dejo el coche aquí Espera, ve a la carretera aquí Ve a la carretera aquí Marcado, marcado Marcado Uf, unas balitas, eh Sí que vienen bien Tírame algo de balas Me voy a pegar gemelas yo, chache Tenía solo 90 Vale, vale ¿De dónde vamos? Eh... pues... Antes he marcado morado Yo creo que por aquí va a haber gente ¿Tiramos dinero? Sí, voy a comprar guapa aquí Cuidado, eh Un gulag, gulag Otro gulag ¿Qué pasa? A ver, yo he visto Otro gulag Cuatro gulags ¿Algo? ¿Ha habido fuego inminente? ¿O que ha habido algo? ¿Ha habido carga inminente? Oye, pero ¿cuánto gulags? ¡Joder, chache! ¿Qué pasa? Crackeado Me ha abatido ¿Pinzaleco? ¡Hola! ¿Pero que había otro, tú? Yo creía que eran gulags, tú Está reviviendo en la roca ¿Ha abatido otra vez? ¡Vaya vera! Bueno, voy a caer ahí Ah, que el turno ha muerto No puedo resear ¡Ah, hija de puta! ¿Qué haces? ¿Y quién falta? Ahí está No idea, ¿no? No sé ¿Tiene auto-res ese? ¿O no? Sí, probablemente Vale ¿Te falta a dos? ¿Yo a dos también? Pues... Pues sí Ya estaría, vámonos Voy a pillar Pilla el coche Voy a reponerme balas de AR ¡Ah, Dios! ¿Por qué salgo con esta gente, tío? ¿Chache? Ah, vale ¡Ah! Sí, está bien Te voy a... Aguanta mi apoyo Están arriba, ¿no? Vamos arriba mirando a la escalera Aguanta un segundo Entró a la casa ¡Ah, hay uno por fuera! ¿Cómo? Están muy bien los panas Están muy bien ¿Por qué hay hijo de puta? ¡Aquí, aquí, aquí! Ah, tío, va Hay que abusar eso, ¿no? ¡Joder! ¡Que no me deja coger mi arma, tío! ¿Veo, tío, A.V, chache? ¿Un camión por ahí? Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, tío, una suba ¡Este es teniente, eh! ¡Este es teniente! ¿Y este es teniente? ¡Ve! Se me ha liado No, me lo podría yo creer Ven, 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 que hay más coches Ven aquí ¡Volag! Voy a empezar un poco ¡Volag! Bueno, ese va a ir ¡Volag! ¡Roto ese! ¿Ese está roto? ¡Ese está roto! Ni lo veo, tú Yo... Al segundo tampoco Al que has creado que yo no lo veía Tengo caja de plugins Yo he tirado... ¿Quieres ir a la corona? Creo que va con un camión, eh Sí, la corona va con un camión, sí Tiene este 4 o algo ¡Vámonos! La partida un poco me... No sé si chocarme, la verdad O de... Tengo más experiencias ¡Vámonos! 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 ¡Qué asco de balas rojas, nano! ¿Tenemos yo, I.B.? Sí, tengo ¿Cómo? Una arriba Un camión detrás ¿Pero no eran dos aquí? 100% eran dos Falta al otro Aquí dentro ¿Es Slipper? Sí, hay gente aquí En azul, se ha morado En rojo había abajo, marcaba uno abajo Sí, a mi me ha salido el destino de un Slipper Atrás de la pared ¿No tenemos huevos? No Yo La decepción Yo ahí no voy a subir Voy contigo ¿Quieres subir, Chache? Bueno No me estoy tan mal Si lo veíais Me molan, están bien Vale, pues venga ¿Quieres fiarte en altores o algo, Chache? Tengo que bajar de... Tengo que bajar de... Vale Dentro de un camión, ¿no? ¿Dentro de otra corona? ¿Puedes matar a otro... otra corona? Sí, ando por otra corona Tiene pinta de que... ¿Esta de FK? Estaba chupado O no sé, muy raro Tiene que venir un tío, ¿eh, Chache? Me viene gente de banco, ¿eh? Tiene uno, otro singular creo Me toca, me toca Me toca ¿Dentro? Salte si quieres, ¿eh? Blanco ¡Hostia! Debajo, ¿eh? Y el otro que era gulag, ¿no? Dos gulags cayendo Una encima de banco Yo estoy en farmacia ¿Has tirado? De arriba Eh, pero lo mato a este Y farmacia Que asomado, porque lo has baitedado tú un poco con el coche, ¿eh? Ahora vas otra vez a por ese, si quieres Tengo gente de la otra casa Roto Está para abajo, ¿no? Toma, espérate lo que quieras, Chache Me matan ¿Quién? Otro team, otro team de fuera, otro team de fuera Aquí dentro hay dos ¿Por qué me queman cuando estoy fuera? ¿Por qué me queman cuando estoy fuera? Guau, 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 guau Me tengo que ir como una auténtica rata, ¿eh? Voy a guardarme el dinero, por si acaso, ¿eh? Bueno, nos llega, ¿eh? Si juntamos con Galgo Ya, hay dos teams, donde Galgo hay dos teams, chicos Vale, vamos para ahí No tenemos coche Pídate uno a V, Chache Porque si luego... Yo dejo aquí mi dinero, ¿vale? Por si acaso Si juntamos con Galgo nos llega igualmente Los tiro guapos Aguérdate, Chet, ¿dónde está el dinero, vale? ¿Yo? Mmm, vale Ah, bueno, si aún no has muerto, vale Me digo si morías Marcarlo, voy, marcarlo ¿A quién pueblo teníamos? Un tío Pero vaya Yo voy a jugar muy re tranquilo Eh, tenemos tres aquí, Chache Vamos a verde Tenemos cuatro en verde, Chache Tu vayas ruidera del coche Bajo Vale, vale Creo que puedes lutear a este tío No, paso Voy a lutear uno que he visto aquí antes, en naranja ¿Por aquí se puede subir? He abatado a otro No sé si era el último, no tengo ni idea ¿Están en la casa ya prácticamente, Chache? Estoy de camino Voy a disparar Voy ya para allá, aguantame Abatido Estoy todavía muy lejos, 150 metros Lo he visto por abajo Malísimos Coño, que tengo aquí uno Madre de Dios ¡Hostias! Asoma la ventana, asoma la ventana No, no, estoy muy lejos Tengo el fuego, la cobertura Creo que está en el tejado ¡Noooo! Voy a retrasado A la puta madre, el fuego Tío, que no hay rampas Tío, que no hay rampas ¿Nos vamos de aquí? ¿A tomar por el culo? ¿Por el culo? ¿Dónde hay gente, tú? ¿Cuántos eran? ¿Uno? Uno ¿Una aquí, chache, en verde? Sí, lleva escopeta al humbo, me parece Es un gulag, ¿eh? Ha saltado, ¿eh? ¿Va a caer aquí? Ha caído ya No, 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 te lo marco, te lo marco Ah, no... Viene el de atrás, viene el de atrás, vengo ¿Qué es eso? ¿Son muchos gulag? ¡Para caídas, para caídas, para caídas! ¡Para caídas, para caídas! ¡Tres gulag, tres gulag, tres gulag! ¿Ha saqueado? Yo con este arma, no puedo Que putada, tú, que lástima Voy a ir izquierda, este cheto Está ahí arriba campeando, naranja ¿Os queréis juntar, más o menos, o qué? Pues estaría... Estaría bien, sí La naranja de... Peñica Tenemos gente aquí, nosotros, en verde Vale, hay que matar a este, que parecía un solitario Mira el dinero Estaba por la torre de control, eh Va a pillar TV1, creo que va a pillar la caja, eh Si tiene caja él Probablemente Está cerrando ya, eh ¿Cuántas cajas? Tres cajas, tú Se han pegado, eh Yo esperaría un poco, eh Es que el optimista adentro, eh Es que no... Me tiro Mira tú más hacia delante y yo miro atrás, si quieres Si cubrimos los dos sitios Escucho disparos, creo que por esta zona, eh Avanzo No, más cerca Aquí conmigo Sin chaleco Sin chaleco, uno Abatido Me han estuneado No sé si hay más, eh Me acerco contigo, chache No me he detenado al radar Me estaba espectando ahora Podemos ir juntos, si quieres Creo que no hay nadie más Del tío ese de esos cuatro ¿Pillamos high de TV? Ya casi acerca Llegada a la nueva zona segura No marca nadie Yo iría a todo el mundo con fantasmas También Te digo yo que debajo de nosotros tenemos gente, eh Chache, cien por cien Voy a ir a la tienda A cubrirme un mínimo Nooo Rojo, rojo sniper Rojo sniper Derecha del todo Vale Dispararlo Pues yo voy a acercarme que tienen que salir, tú Voy a acercarme un poco Eh, en, 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 en TV En TV y en gasolinera hay gente casi cien por cien seguro, eh ¿Algo más? ¿Que me quiero pillar un aéreo? Aquí hay minas, gente Aquí hay minas, en esta casa hay minas, eh Dos minas, chache No sé si hay más gente Espera, espera, espera Se han tirado, se han tirado el del rojo, cheto Cuidado la mina, eh Ah, que la has pirateado He tocado algo, he tocado algo, he tocado algo, he tocado algo, eh Ah, que tumba, que tumba, que tumba Mata Está reventando este pavo Pero por favor Buah, me ha salvado la vida, tú ¿El de abajo lo has matado? No No Ahora sí De abajo del rojo, debajo del rojo, debajo del rojo, a la izquierda del rojo Al equipo. Queda solo uno. Otro, otro, otro. No, no, otro, otro. ¿Cierto? Vale, bueno. Ya. Muy buena gente. Welcome to the wind. Welcome to the wind. Let's go. De locos, la alfombra que me he encontrado hecha, che, te lo digo. No, no, pero increíble.